Lo primero es que se dice que van a dejar el acta en cuanto salgan elegidos. Bueno, la única realidad es que la persona que vaya a votar en el País Vasco el próximo 28 de mayo va a tener en las listas, como mínimo, a siete personas con delitos de sangre. Y digo como mínimo porque las listas no son solo 44, son bastantes más. La cuestión es que ese fue el primer número, la primera aproximación, pero estamos hablando de casi un centenar de personas vinculadas al terrorismo de ETA. Estamos casi rozando el centenar. Y eso es lo que se está investigando ahora en la Audiencia Nacional. Y por tanto un anuncio donde se dice que siete lo van a dejar después de ser elegidos, primero es la palabra de un sucesor del terrorismo de ETA, con lo cual tiene poca credibilidad. Ninguna. Ninguna. Ni lo han dicho, ni lo han escrito ante notario, ni nadie lo ha comprobado, al igual que no se comprobó ni el final de ETA, ni el desmantelamiento definitivo del año 2018, que anunciaron en mayo, hace cinco años. Y la única realidad que hay es que los que ayudaron a que mataran siguen en las listas. Y de eso no han dicho nada. ¿Vale? Y no estamos hablando de cuarenta y pico, estamos hablando de casi un centenar. Centenar de cómplices, colaboradores, pertenecientes a ETA, pertenecientes a SEGUI, que era la organización juvenil, los que organizaban la Cale Borroca, condenados por estragos, por incendiar cajeros, incendiar autobuses. Es decir, muchísima gente que no solamente tiene delitos de sangre, sino que tiene delitos con responsabilidad civil. Responsabilidad civil que a propósito no han pagado y que el Estado en el año 99 se hizo cargo subsidiariamente de ese pago. Bueno, consecuentemente, ¿qué ocurre? Pues lo que hemos hecho en la Audiencia Nacional, una de las cosas, de hecho, se está estudiando, es no solamente centrarnos en los que tienen condenas. Hemos centrado principalmente también en las condenas de inhabilitación, que son subsidiarias a las de prisión, que no tienen por qué ir en paralelo, porque cuando uno cumple prisión provisional no cumple inhabilitación. Con lo cual, la inhabilitación puede ser que alguien esté cuatro años en prisión provisional y no empiece a cumplirla. Ahí, por ejemplo, de los siete con delitos de sangre, hay uno en concreto que fue juzgado en el año 96 con 30 años de prisión. Habitualmente, la condena de inhabilitación suele ser el equivalente, como mínimo. Es decir, 30 de prisión, 30 de inhabilitación. Si nos ponemos a contar 30 más 96, ¿qué sale? 2026, ¿no? Como poco. Es decir, como mínimo habría uno de esos siete que podría estar inhabilitado. ¿Qué ocurre? Que a Otegi no le interesa que se le contaminen las listas. ¿Vale? Eso por un lado. Los delitos de estragos. Porque pregunta, bueno, tenemos un jurista hoy también afortunadamente en la mesa para el trazo más fino. Con un solo caso, porque también he escuchado, estabais tanto en Dignidad y Justicia como en Covite, también escudriñando eso porque no sería la primera vez que se produce un error a la hora de contabilizar las distintas acciones terroristas. Covite ha denunciado 44, no son 44, son 43 de los que, uno menos. Hay uno que no tiene condena, concretamente. Y luego de esos 43, que sí, que son personas que tienen delitos de terrorismo, hay que añadirle otro tanto, más o menos igual. Que tienen delitos también muy similares, que tampoco, posiblemente, hayan cumplido con la responsabilidad civil, que se está estudiando, que se está trabajando, que se hace desde la Audiencia Nacional, desde las partes, mejor dicho, desde la parte, porque es verdad que Covite lo ha denunciado públicamente, pero en la Audiencia Nacional al final el trabajo sucio nos toca a otros. Os ha tocado a otros, efectivamente. Vamos a Dignidad y Justicia y yo tengo, y son, es una doble pregunta, muy sencillas. La primera, os he oído alguna vez que se ha llegado a producir, en algún caso, estas cosas pasan, por un error, que se ha producido algún tipo de error en el cómputo de años y que solamente en una revisión, pues no, no, es que la condena era de tanto y no de esto otro, con lo cual, bueno, lo acabas tú de decir, como mínimo hasta el 2016. Vamos a ver, en el año 2016, sin que nadie lo hubiera pedido, ni fiscalía, ni jueces, ni nadie, nosotros, digamos, ejecutamos la sentencia de inhabilitación de Arnaldo Otegi por inhabilitación absoluta a cargo público. Eso, ¿qué hizo? E impedir, precisamente, que se presentara a las elecciones autonómicas del año 2016. A la lenda cariche de aquel año, me acuerdo. Vale, pues eso fue a raíz de aquello. Previamente lo habíamos hecho con otro parlamentario vasco, ¿vale?, que estaba en EH Bildu, que era Iker Casanova, actualmente compañero de la ejecutiva de Arnaldo Otegi, y fue inhabilitado. No es la primera vez que esto se produce. No hay que desechar el hecho de que las condenas se hayan producido hace muchos años. Muchas veces la inhabilitación va, digamos, por caminos diferentes. Y va, digamos, no es el mismo cómputo en los años que la inhabilitación. La inhabilitación sí que hay que cumplirla exactamente. Y luego, ojo, muy importante, si alguien tiene una responsabilidad civil detrás, tiene que pagarla. Y si tú vas a un cargo público electo, se te embarga el sueldo. Claro. Y todos tus bienes, presentes y futuros. No le interesaba a Otegi, estratégicamente, tener tíos en las listas que claramente tenían más de un millón de euros de responsabilidad civil, que no iban a poder hacer frente y que iban a ser inhabilitados, o mejor dicho, embargados al día siguiente después de las elecciones. Tampoco entiendo que tampoco podría existir. Estratégicamente, tienes que pensar estratégicamente lo que piensa Otegi. Otegi está pensando en las elecciones de 2024. Su inhabilitación acaba en el año 2021. Él puede presentarse, pero necesita mantener una lista limpia. No puede dar esa imagen porque él está echando el pulso al Partido Nacionalista Vasco. Y entonces, claro, este acuerdo es claramente entre Otegi y Sánchez. Está clarísimo, porque los dos eran perjudicados. Titular, me estás diciendo que esto lo tenían pactado. El figura y el jefe de los terroristas. El figura está siempre por medio, por la sencilla razón de que él, como dijo en su momento, ¿qué controla a la Fiscalía General? Le preguntó al entrevistador. ¿Eh? ¿Quién? Gracias. Gracias.